Y atención a esta gravísima denuncia que llega desde el segundo departamento. Ocho alumnas del cuarto grado de una escuela rural de San Pedro denunciaron haber sido abusadas por un profesor. El hombre está prófugo en este momento. Ya se dictó orden de captura, pero esta es la denuncia gravísima que llega desde este departamento, esta escuela rural en particular. Y ya está Carlos Aquino para darnos los detalles. Carlos, buenos días. Adelante. Buenos días, Menchi. De terror realmente lo que ocurrió en una escuela rural de este departamento. Ocho alumnitas del cuarto grado de la institución educativa fueron abusadas por el profesor. Y también es director. El mismo docente es director y docente de esta institución educativa. La fiscalía comenzó la investigación en abril aproximadamente. Y bueno, tras la declaración de psicóloga de las primeras madres que se animaban a presentar la denuncia, fueron justamente contando también de que sus otras compañeritas también fueron abusadas por este docente. El mismo ya fue separado de sus cargos, inmediatamente separado después de la primera denuncia. Y posteriormente ya el Ministerio de Educación y Ciencias lo apartó. Fue imputado por abuso sexual el niño por la fiscal Lilian Ruiz. Está con orden de captura, pero prófugo este docente de 42 años que, reitero, era docente y director de una humilde escuela rural de este departamento. Pero escuchemos lo que nos decía la fiscal Lilian Ruiz acerca de este grave hecho que ocurre en esta parte del país. Los padres se reunieron en el portón de esta escuela y ahí impidieron la llegada, la entrada de este docente, que también se desempeñaba como director. Y ha enterado el tema. Y ahí los padres se enteraron y cerraron la escuela, o sea que el portón de acceso para que este docente no pudiera ingresar. También estaba en ese momento el supervisor y una docente del área también, una jefa, diríamos, del área del Ministerio de Educación. Y ellos deciden hablar con los padres y comunicarle al docente que no podía entrar, que él estaba en ese momento suspendido del cargo y que iba a prestar servicio ahora en la supervisión en la parte técnica. Entonces, ahí se descomprime un poco, diríamos, el caso. Y los padres después piden una reunión general que no sé si después se llegó a realizar. Lo cierto es que un padre, un papá y una mamá deciden venir a denunciar el hecho en la Codenis. Le solicito a la psicóloga que le contenga a esta niña. Ella viene con su madre hasta acá. Le tomamos también una declaración a su madre y nos refiere la niña, que no solamente ella era abusada, que también sus compañeritas de grado, que eran cuatro, en total más un varoncito. Entonces, eso nos obliga a nosotros a irnos al lugar. Me voy sigilosamente con la psicóloga, como se trata, cuando se trata, me voy con la psicóloga ahí y empezamos a entrevistarnos con estas cuatro niñas, ¿verdad? Y toditas eran abusadas, menos el varoncito en el grado. Bueno, tremendo el relato que hace la fiscal, Carlos, de lo que fue este drama para estas niñas, estos niños, ocho en total, que fueron víctimas de este abusador docente y además director de la escuela. O sea, máxima autoridad en esa humilde escuela rural. Y me pregunto dos cosas que me llamaron la atención, Carlos. Lo primero que decía la fiscal, que cuando se hace la denuncia al Ministerio de Educación y Ciencias, deciden apartarlo y enviarlo a una sección técnica supervisora. O sea, me parece una barbaridad, porque si hay una denuncia de abuso contra niños y niñas, obviamente esta persona no tendría que haber estado ocupando ningún tipo de cargo. Por supuesto, mucho menos estar en contacto con los niños, pero de ninguna manera apartarlo y ponerlo en otra función, como si lo que hubiera sucedido no fuera lo suficientemente grave para ya directamente hacer la denuncia al Ministerio Público, que se lo impute inmediatamente y se lo separe totalmente del Ministerio, Carlos. Se debió hacer así, evidentemente, Menzi. Menzi, recién cuando la fiscal imputa a este docente, el mismo fue separado también en su cargo de que ocupaba, en este caso, en la supervisión, donde fue enviado tras la denuncia en una reunión general que se hizo de los propios padres de familias de la institución. Ahora, reitero, está prófugo. Y hay que decir una cosa también, Menzi. Cuatro de las ocho alumnitas de esta institución educativa son del cuarto grado. Las otras cuatro son del quinto. Ellas también relataron al psicólogo del Ministerio, a la psicóloga, en este caso, del Ministerio Público, que cuando estuvieron en el cuarto fueron abusados, pasaron al quinto y sí seguían siendo abusados por este docente de Menzi. Qué bárbaro, Carlos. Y justamente esa era mi otra pregunta. O sea, ¿cuánto tiempo se dio esta situación de abuso? Y ahora nos estás contando, porque empezaron los abusos cuando algunas de las nenas estaban en cuarto grado y recién en quinto grado, cuando seguían siendo sometidas por este hombre, ahí es que se da la primera denuncia. O sea, es una nena la que hace la denuncia a los padres, los padres la acompañan, y ahí se enteran que eran muchas más las víctimas de este abusador. Y esto no para allí, Menzi, porque la fiscal sigue investigando si las alumnas que están en el sexto grado, inclusive las que ya terminaron, eran también abusadas cuando estaban en el cuarto grado, porque el profesor enseña el cuarto grado y lleva la dirección de la institución educativa. ¿Y hace cuánto tiempo estaba este hombre ahí en esta escuela rural, Carlos? Hace más de ocho años, Menzi. Qué locura. Realmente increíble que se haya tardado tanto tiempo, se hayan demorado para tomar decisiones y generando un daño enorme. Estamos hablando de nenas de entre nueve y diez, once años más o menos, ¿no? Cuarto y quinto grado. Ocho, nueve, diez. Ocho y nueve. Sí, exactamente. Pero lo que nos decía también la fiscal Menzi es que hubo muy poca colaboración de parte de los docentes que eran todos de sexo masculino. Solamente una era una docente, en este caso que es justamente la esposa del supuesto abusador. Y hubo poca colaboración en la investigación, así también poca colaboración de algunas madres. Entonces, aparentemente, le tenían también a la madre amenazada a este docente porque es la única institución educativa de la zona. Si ellos salen de esa escuela, tendrían que caminar más o menos diez kilómetros para encontrar otra institución educativa. Claro, pero de todas maneras, Carlos, vos nos estás hablando de un nivel de complicidad importante con este abusador. O sea, estamos hablando de la esposa del abusador, era la única docente mujer y los otros todos docentes varones, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación y Ciencias con estas personas que evidentemente fueron cómplices de estos abusos, Carlos? Lo menos que podemos decir es que hay complicidad en estos casos. La fiscal señaló que está recomendando al Ministerio de Educación y Ciencias justamente solucionar este tema, que también haya profesores y no solamente profesores. Bueno, veremos qué pasa. Qué lamentable realmente este episodio y que duró, hay que decir, varios años porque el hombre estuvo ahí como docente y director de esta escuela durante largos ocho años sometiendo a niños y niñas. Gracias, Carlos. Hasta luego.